Hola en esta presentación discutiremos un método de efectivo versus un método de devengo objetivos, podremos al final de esto, definir y explicar un método de efectivo, definir y explicar un método de devengo y explicar la diferencia entre los métodos de efectivo y devengo. Al considerar el método de efectivo y el método de acumulación, no son necesariamente completamente diferentes o diametralmente opuestos, pero cuando se presentan, a menudo se presentan en este formato, en parte porque para explicar uno, a menudo es útil conocer los otros, es útil poder comparar las diferencias entre los dos métodos, pero también es útil entender en qué se parecen. Y donde los dos métodos tienen similitudes y cosas en común, como cuando los dos métodos resultarían en el reconocimiento de ingresos y gastos que ocurrirían en el mismo momento y ver por qué ese sería el caso. Al considerar un efectivo versus métodos de devengo. Estamos hablando de diferencias de tiempo cuando consideramos las diferencias de tiempo cuando estamos hablando del estado financiero de tiempo, que es el estado de resultados. Así que recuerde que el balance general representa el punto en el tiempo donde la empresa se encuentra a partir de un punto en el tiempo y el estado de resultados va a representar el marco de tiempo, es decir, cómo le fue a la empresa a lo largo del tiempo. El método de efectivo versus el método de acumulación tiene completamente que ver con los estados de tiempo. Es decir, ¿cuándo debemos reconocer los ingresos? ¿En qué momento deben reconocerse los ingresos? ¿Y cuándo se deben reconocer los gastos? ¿En qué momento deben reconocerse los gastos? Podemos pensar en este tipo de idea en términos de cuál debería ser el factor que estamos buscando, para que sepamos cuándo reconocer los ingresos. Al considerar eso o cuando se le hizo esa pregunta, pregunta. La mayoría de las veces, muchos de nosotros diríamos que los ingresos deben reconocerse cuando se recibe efectivo. Pero ese no es necesariamente el caso. Y debido a que los ingresos y el efectivo a menudo ocurren en el mismo momento, así como debido al hecho de que el efectivo es la forma de pago más común, tendemos a equivaler las dos cosas, lo que significa que tendemos a pensar que los ingresos son efectivo. Y eso no es lo mismo. El efectivo no es un ingreso, los ingresos no son ingresos en efectivo representan lo que se ha ganado. El efectivo representa una forma de pago. Un par de maneras de pensar en eso podríamos reconocer el hecho de que podemos recibir un pago de alguna otra manera, mientras seguimos obteniendo ingresos. Si trabajábamos, obteníamos ingresos y recibíamos un sistema de trueque, algún otro tipo de compensación en términos de servicios, o un automóvil o algo así se beneficia del seguro de salud. Esas son otras formas de pago que podemos recibir mientras obtenemos ingresos. Tenga en cuenta que cuando registramos los ingresos, al igual que cuando registramos cualquier cosa en los estados financieros, ya sean activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos, vamos a medir esas cosas en términos de dólares dólares que son como una herramienta de medición. Pero eso no significa que los ingresos sean iguales a los dólares que representan los dólares que representan como estamos midiendo la cantidad de ingresos que se han ganado por unidad de una unidad de medida al considerar en ese caso. También es cierto que los gastos no son equivalentes a efectivo. Esto no es tan común que se vea que los gastos son equivalentes al efectivo o que las personas piensen que los gastos son equivalentes al efectivo como piensan que los ingresos tienden a pensar que los ingresos son equivalentes al efectivo. Pero sí sucede que empezamos a equivocarnos que son los gastos y cobramos nuestro significado. Si tuviéramos que hacer la pregunta, ¿cuándo deberíamos reconocer el gasto? A menudo pensamos cuándo se paga en efectivo. Por ejemplo, ¿cuándo debemos reconocer la factura telefónica o el gasto telefónico? ¿Qué tal cuándo se paga en efectivo? Y muchas veces esas dos cosas suceden en el mismo momento. Pero el efectivo realmente no debería ser el factor determinante. El efectivo va a ser la indicación de cuándo ocurrió el gasto. Entonces, ¿cuál es la pregunta entonces? ¿Es cuándo deberíamos reconocer los ingresos? ¿Cuándo deberíamos reconocer un gasto? Y la respuesta es cuando se han incurrido. Entonces, ¿cuándo se han incurrido cuando obtuvimos los ingresos, es decir, cuando se ha realizado el trabajo y cuando incurrimos en el gasto, es decir, cuando consumimos un activo o incurrimos en un pasivo para ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo? La razón por la que esas dos cosas son un poco diferentes y costosas suenan un poco más complicadas es que nuestro objetivo, por supuesto, en el negocio, es la generación de ingresos. Entonces, ¿cuándo pensamos en los ingresos? ¿Cuándo reconocemos los ingresos? ¿Cuándo hacemos lo que hace el negocio para generar ingresos? Eso es lo que el negocio está en el negocio para hacer. Los gastos son cosas que tuvimos que gastar para lograr el objetivo. Entonces, ¿cuándo vamos a reconocer un gasto? Cuando hemos consumido algo o un activo que tuvimos que agotar o incurrir en un pasivo, vamos a utilizar un recurso en el futuro que tuvimos que consumir en este momento, con el fin de ayudarnos a lograr el objetivo de generación de ingresos. Ingresos. Podemos pensar en esto en términos de un par de transacciones. Y es útil pensar en una transacción y saber que la transacción tiene dos lados, lo que significa que tenemos al propietario aquí, que va a vender pizza y recibir dinero en efectivo. Y podemos pensar en la segunda transacción es la compra de la pizza también es un propietario, que está comprando la pizza posiblemente para una reunión o algo así. Y pagar en efectivo. Cada transacción, cada ingreso a un lado va a ser un gasto para otra persona. Todos los gastos para una persona o negocio son ingresos para otra persona, persona o negocio, a menudo es útil pensar en estos conceptos en relación con ambos lados de la transacción. Si pensamos en el método de efectivo versus acumulación, podemos pensar en esta transacción que ocurre para la persona A, la compañía que vende la pizza y recibe el efectivo. Bajo un método de efectivo, tendríamos efectivo aumentando porque se ha recibido efectivo. Y tendríamos ingresos crecientes porque se ha recibido efectivo. Y eso significa que estamos reconociendo ingresos o ingresos en el momento en que se recibe efectivo. El efectivo es una indicación de cuando se deben reconocer los ingresos, lo que significa que estamos usando efectivo como una especie de bandera para decirnos cuándo se deben reconocer los ingresos porque el trabajo se ha ganado. Entonces, debido a que el efectivo se recibe lo suficientemente cerca, estamos diciendo que el efectivo del método de efectivo se ha recibido lo suficientemente cerca del momento en que hacemos el trabajo que sólo vamos a usar esto como el factor desencadenante para registrar los ingresos. En el lado de la acumulación, en el lado de la acumulación, tendríamos la misma transacción, seguiríamos aumentando el efectivo porque habíamos recibido efectivo y seguiríamos aumentando los ingresos. Sin embargo, la razón ha sido diferente. Aquí tenemos una razón diferente de por qué los ingresos están aumentando. Tenemos exactamente la misma transacción, exactamente las mismas dos cuentas que ocurren tanto en un método de efectivo como en un método de acumulación. Así que los dos métodos resultan en la misma transacción, pero por diferentes razones. El método de efectivo, estamos registrando los ingresos porque recibimos efectivo, y ese es el factor desencadenante. Bajo el método de devengo, estamos registrando los ingresos porque hicimos el trabajo. Entonces, bajo el método de acumulación, el hecho de que entreguemos la pizza en este caso es lo que nos está impulsando a registrar ingresos. Bajo el método de devengo, si somos el propietario, estamos aquí y somos la persona que compra la pizza y pagan efectivo, entonces, bajo un método de efectivo, el efectivo bajaría, se pagaría efectivo y los gastos aumentarían. Así que ahora vamos a aumentar los gastos y disminuir el efectivo bajo un método de efectivo. Bajo un método de acumulación, todavía estaríamos disminuyendo el efectivo porque el efectivo sigue bajando, y todavía estaríamos aumentando el gasto. Pero por diferentes razones. Recuerde que el efectivo aquí es una indicación, en este caso de cuando se ha incurrido en el gasto, lo que significa que tenemos un sistema de efectivo que dice que vamos a reconocer un gasto cuando el efectivo salga de la empresa, no necesariamente porque el efectivo sea equivalente a un gasto. Sino porque generalmente está lo suficientemente cerca en el tiempo. Para que usemos ese método. Es un método fácil de usar para nosotros, es una especie de método de acceso directo para nosotros. Si queremos ser más precisos, usaremos el método de acumulación y diremos que este efectivo no es lo que va a desencadenar o impulsar la transacción. Pero va a ser el recibo del servicio. En este caso, el recibo, el consumo de la pizza en este caso, sería el gasto en comidas y entretenimiento que impulsa la transacción. Así que este caso es el caso donde ambos métodos resultan en la misma transacción. Y cuando vemos un método como este, cuando vemos una empresa que vende pizza, por ejemplo, si recibieran efectivo solo en el punto de venta, pueden considerarse a sí mismos en un método de efectivo, simplemente porque tienen una política de solo registrar servicios para la recepción de efectivo. Pero tenga en cuenta que eso no es necesariamente lo que es un método de efectivo. Esa es solo una política que el propietario tiene puede o puede ser una buena política no tiene nada que ver con un método de efectivo versus acumulación, aún podríamos estar en un método de acumulación y usar esa política. Este método aquí mismo, aunque utiliza la misma transacción podría ser en un método de acumulación o efectivo. Da la casualidad de que el formato de las transacciones da como resultado el mismo resultado que las mismas entradas de diario bajo los principios de reconocimiento de ingresos. Si nos fijamos en una transacción diferente, un poco más interesante en términos de analizar las diferencias entre un método de efectivo y un método de devengo, vamos a tomar y diferenciar cuando se recibe efectivo a cuando se realiza el servicio. En este caso, tenemos un bufete de abogados que presta servicios y aún no han prestado los servicios. Van a obtener un anticipo o un depósito, así que van a obtener dinero antes de hacer el trabajo para asegurarse de que se reciba el pago. Así que el bufete de abogados ha recibido dinero y luego se trabajará en el futuro. Para la compañía B, por supuesto, se está pagando dinero y aún no se ha recibido trabajo, se recibirá en el futuro. Entonces, en este caso, en términos de propietario se ha recibido un dinero antes de que se realice el trabajo, echemos un vistazo a las transacciones bajo un método de efectivo, vamos a decir que, por supuesto, el efectivo está subiendo, se ha recibido efectivo. Y vamos a decir que los ingresos están aumentando, porque estamos usando ese efectivo como una indicación de cuándo se deben reconocer los ingresos. Tan cerca del efectivo vamos a decir que se ha recibido efectivo, vamos a reconocer los ingresos en ese mismo momento. Sin embargo, en términos de un método de acumulación, todavía vamos a decir que el efectivo aumentó, pero no vamos a reconocer los ingresos porque todavía no hemos hecho el trabajo. Entonces, sobre el método de acumulación, vamos a decir, esto no está lo suficientemente cerca, recibir efectivo no está lo suficientemente cerca del trabajo realizado, podría llevarnos un mes o un par de meses, podríamos estar trabajando unos meses en el futuro, posiblemente un año en este caso, para obtener estos ingresos que hemos recibido hoy. Y, por lo tanto, no podemos reconocer los ingresos en el momento en que obtuvimos el efectivo, debemos algo en el futuro, debemos algo, por lo tanto, vamos a reconocer un pasivo. Así que ahora que tenemos el dinero en efectivo y el trabajo que se está haciendo en momentos separados, vemos la diferencia en estos dos tipos de métodos. Si estamos del otro lado, estamos diciendo que vamos a recibir el servicio legal en el futuro y pagamos en efectivo hoy, vamos a registrar el efectivo que baja, y vamos a registrar el gasto. El efectivo está bajo un método de efectivo, lo que está diciendo que está impulsando la transacción cuando registramos el gasto. Así que está lo suficientemente cerca de cuando realmente vamos a consumir el servicio legal que vamos a grabarlo en este momento, aunque todavía no hemos recibido el servicio legal del bufete de abogados. Sin embargo, bajo un método de acumulación, diríamos que el efectivo sigue bajando. Pero aún no hemos recibido los servicios. Así que no vamos a registrar los gastos. Gastos, vamos a registrar un prepago, podemos estar recibiendo estos servicios durante mucho tiempo en el futuro. Así que no vamos a gastarlos. En este momento, será un prepago de un prepago de cuenta de tipo de activo siendo una cuenta de tipo de activo, para que podamos registrar el hecho de que tenemos algo que nos beneficiará en el futuro. Podríamos obtener algún beneficio en el futuro. Y luego consumiremos ese beneficio en el futuro y lo registraremos en el formato de un gasto en el momento en que se haya consumido. Si consideramos otro tipo de transacción, tenemos el mismo bufete de abogados, y dijimos el mismo propietario. Sin embargo, esta vez, no vamos a obtener el anticipo, vamos a decir que vamos a hacer servicios legales. Y luego vamos a ver cuántos servicios construimos el cliente y esperamos recibir pagos por correo en el futuro. En ese caso, hemos hecho el trabajo si somos propietarios y hemos hecho el trabajo antes de haber recibido el pago, no se ha recibido ningún pago en el momento en que se ha realizado el trabajo. El propietario B entonces está recibiendo el trabajo, el abogado del bufete de abogados va a hacer el trabajo y aún no han pagado, van a pagar en algún momento en el futuro. Entonces, considerando la transacción del propietario en un método de efectivo, entonces diríamos que no hay transacciones aquí. Y eso es porque no hemos recibido dinero en efectivo, ningún efectivo ha cambiado de manos. Y, por lo tanto, el efectivo es el factor desencadenante en términos de cuando vamos a registrar el reconocimiento de ingresos. No haber tenido lugar significa que no hay transacción, aunque el trabajo se haya realizado bajo un método de devengo, entonces tendríamos una cuenta de cuentas por cobrar. Así que estamos introduciendo una nueva cuenta a un pagaré, este pagaré se ha representado en forma de un activo, ese activo llamado cuentas por cobrar y en aumento. Y registrábamos los ingresos en el momento en que se realizaba el trabajo. Entonces, aunque el efectivo no ha sucedido, tenemos los ingresos aumentando. Porque estamos registrando los ingresos cuando se realizó el trabajo, este tipo de transacción, este tipo de entidad que va a hacer el trabajo y luego construir el cliente. Y ese tipo de entidad generalmente está impulsada por el tipo de compañía que somos, si somos una firma de abogados, así es como las cosas tienen que ser para una firma de CPA. Por lo general, tenemos que trabajar y tenemos que contar las horas y luego nos pagan en el futuro. Si ese es el caso, casi tenemos que usar un método de acumulación porque necesitamos rastrear las cuentas por cobrar. Entonces, en este caso, sería difícil usar un método de efectivo porque ni siquiera tendríamos la cuenta de cuentas por cobrar en la que rastrear la cantidad de dinero que nos deben los clientes. Si estamos en el lado B del propietario, entonces bajo un método de efectivo, diríamos que, nuevamente, no se ha realizado ninguna entrada en el diario. ¿Por qué? Porque ningún efectivo ha cambiado y estamos recibiendo los servicios legales. Pero el efectivo aún no ha salido del negocio y, por lo tanto, no ha activado el reconocimiento de gastos bajo el método de efectivo. Sin embargo, bajo un método de devengo, diríamos que hay un aumento en una cuenta de pasivo, cuentas por pagar que representan el hecho de que debemos dinero por el trabajo que se ha realizado en el momento en que se ha incurrido, y registraríamos el gasto relacionado. Entonces, en este caso, vamos a registrar el gasto en el momento en que incurrimos en los servicios que hicimos el trabajo. Así que fíjate cuando registramos el gasto, el gasto típicamente ocurrirá cuando consumimos un activo, a menudo efectivo o incurrimos en un pasivo en este caso cuentas por pagar con el fin de adquirir algo en este caso servicios legales. Para ayudarnos a lograr el objetivo de generar ingresos. Ahora podemos definir y explicar un método de efectivo, definir y explicar un método de acumulación y explicar la diferencia entre los métodos de efectivo y devengo.